¡Suscríbete al canal! ...juega el jugador blanco que está primero en la pista de prioridad y al principio le presenta la decisión de, por ejemplo, hacer un proyecto para colonizar un lugar en el espacio. Las cuatro colonias que están inicialmente disponibles a los jugadores son una de superficie en Marte, que tiene las cuatro tecnologías básicas, que requiere las cuatro tecnologías básicas, una de superficie en la Luna, que también requiere las cuatro tecnologías básicas, y dos que son un poquito más baratas, que requieren menos tecnología, que son una de órbita alta, de órbita baja en Venus, y una aerostática también en Venus. Pero, como de todos modos va a retroceder cuatro espacios, porque están todos los casilleros ocupados, vamos a gastar en una que sea cara. Entonces, paga cuatro, utiliza las cuatro tecnologías, paga cuatro, uno, dos, tres, cuatro lugares en la pista de prioridad, y después se asignan beneficios, porque no todas estas tecnologías son de blanco, entonces tiene que pagar para utilizarlas de otros jugadores. Gravedad uno, se la paga a verde, que ganaría uno, pero bueno, está ocupado, gana dos. Presión cero, se la paga a rojo, que gana uno. Radiación uno, es de él, y temperatura uno, se la paga a azul, que termina ganando dos, por esto de que no pueden estar en el mismo lugar de la pista de prioridad. Ahora, juega azul. Azul, idealmente tendría que jugar algo que le salga dos o cuatro, como para no pagar de más. Así que vamos a aprovechar y hacer una de estas colonias baratas de Venus. Y va a empezar con la colonia de órbita baja en Venus, paga dos, porque requiere dos tecnologías básicas nomás, y retrocede dos espacios. Y paga presión cero, le genera un beneficio a rojo, que es un gran beneficio, porque gana tres, y radiación uno, se la paga a blanco, que empieza a recuperar un poco la posición. En este momento despegan desde la Tierra, porque no hay ninguna otra colonia, pagando la gravedad, que es el costo de lanzamiento desde la Tierra, paga dos. Y la distancia que entre la Tierra y Marte, por ejemplo, es una. Entonces dos más uno, por tres, coloca su satélite alrededor de Marte. Su red de satélites alrededor de Marte, retrocede tres espacios, no le paga nada a nadie. Bien, genial. Ahora, verde. Verde también tiene un salto largo que pensar, entonces podría proyectar una colonia en Marte, ya que está el satélite. Podemos pagar cuatro por proyectar esta colonia acá, que utiliza cuatro tecnologías básicas, retrocede cuatro y empieza a pagar beneficios de todas las tecnologías que no tiene. Gravedad uno es de él, no se la paga nadie. Rojo gana dos por poner presión cero. Radiación uno se la da blanco y temperatura uno se la da azul. De manera que juega nuevamente azul. Y ahora puede fundar su colonia. Entonces, agarramos una nave, en este momento los colonos solamente pueden salir de la Tierra, no hay otro lugar donde puedan salir. Despega con dos de gravedad y uno de distancia a Venus, por tres puntos en la pista de prioridad, lleva sus colonos a Venus. Pero además, esta colonia necesita agua y materiales. El agua también la tiene que traer de la Tierra, son dos y una, tres más, van seis, y los materiales también son nueve. Carita la colonia. Por nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Funda su colonia en Venus y como beneficio, por ser el primero que fundó en Venus, va a recibir la tecnología avanzada de presión dos, presión aplastante. Que la recibe prácticamente por ser el primero que fundó. Estas tecnologías avanzadas solamente se consiguen fundando colonias en el espacio. Y ahora de ahí en más puede salir también de acá, además, desde la Tierra. Pero bien, vamos con rojo. Rojo no tenía nada, todavía posicionado en el mapa. Así que, para no quedar demasiado atrás en esta carrera por la colonización espacial, va a poner una colonia baratita en Venus. Le sale... No, va a ser algo... Generalmente tendría que gastar uno o tres. Entonces va a gastar tres. Cosa de no pagarle a nadie. Y por tres, por ejemplo, va a colaborar con el proyecto de terraformación de Marte. O no, va a poner un satélite. Ahí está, pone un satélite. Entonces, lanza desde la Tierra y hace pagando dos. Y con tres pone un satélite en Marte que le va a servir después para fundar su propia colonia. Uno, dos, tres. No, no es la manera más eficiente de hacerlo. Miren. Tres, dos, uno. Él puede utilizar la colonia de otros jugadores para hacerlo. La colonia de baja gravedad lo que tiene es que para lanzar cosas tiene gravedad cero. Eso no produce tantos recursos, pero tiene la ventaja de que vos podés salir de órbita baja con gravedad cero, de una forma más barata. Entonces, como este tiene gravedad cero y distancia cero, el costo de poner un satélite acá es cero. Ahora, como utilizó la colonia de azul, por uno que le paga azul, él puede poner un satélite. Entonces, estas pequeñas cosas, estas pequeñas salidas que puede tener, como ven, varía bastante cómo se desarrolla el juego. Y hay que estar atento cuando se da una oportunidad de hacer algo más barato de acuerdo a las cosas que colocan los otros jugadores. Entonces, vuelve a jugar rojo porque sigue adelante en la pista de prioridad. Le salió baratito, baratito este. Y, ¿saben qué? Vamos a aprovechar y vamos a poner otro satélite. Eventualmente los satélites, cuando se funden colonias, te van a dar beneficios. Así que es como invertir hacia el futuro. Entonces, con gravedad cero desde Venus y uno de distancia, lanzando por cero y uno de distancia, desde esta colonia va a poner un satélite en Mercurio. Paga uno por la inversión y paga uno a azul por haber utilizado su colonia de órbita baja como plataforma de lanzamiento de los satélites. Sigue jugando rojo porque sigue adelante. Ahora tendría que gastar una de dos. Ahora sí es un buen momento para proyectar su colonia en este lugar porque sale dos. Uno, dos, desarrollar el proyecto y requiere las tecnologías de gravedad uno, que él no posee. Se la paga verde. Bueno, acá sí le salió carito porque en medio de uno pagó tres por el tema de las posiciones. Y radiación uno, que se la paga blanco el beneficio y de esa manera proyecta su colonia y va blanco. Ahora, blanco va a fundar porque teniendo una colonia en la Luna, en vez de despegar con gravedad dos de la Tierra, despega con gravedad uno y eso le va a dar un beneficio en las próximas fundaciones. Entonces, despega desde la Tierra con gravedad dos para llevar a sus colonos hasta distancia cero porque la Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol. Entonces, dos más cero, por dos lleva los colonos a la Luna. Ahora, esta colonia, además de los colonos, requiere agua. Está acá el iconito en gris. Y el agua se produce únicamente en este momento en la Tierra, con lo cual requiere despegar el agua y distancia cero también para fundar la colonia. Entonces, dos por los colonos, dos por el agua, dos por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Blanco funda una colonia en la Luna. No le paga nada porque todo lo trajo de la Tierra, a nadie porque todo lo trajo de la Tierra. Y, como fundó la primera colonia en la Luna, recibe esta tecnología avanzada como bonificación. Entonces, ya todos tienen gravedad cero disponibles. Ahora juega verde. Verde se estaba lanzando la carrera por Marte y va a fundar los colonos. En este momento los tiene que traer desde la Tierra porque solo pueden salir de sus colonias o de la Tierra. Entonces, va a despegar desde la Tierra con gravedad dos y uno de distancia a Marte por tres lleva sus colonos. Ahora, esta colonia además, de acuerdo a lo que indica el icono gris, requiere satélites, que están, acá los satélites, y requiere agua. Y el agua no le está produciendo a nadie, con lo cual sale de la Tierra por dos y uno más tres. Uno, dos, tres. Por siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Él funda su colonia en Marte. Le paga uno de beneficio a Rojo porque utilizó sus satélites y lo demás lo trajo a la Tierra. Y por ser el primero que fundó una colonia en Marte, gana la tecnología avanzada de temperatura cero, o frío criogénico, muy frío. Y termina su turno. Vamos a Rojo, nuevamente. Rojo va a fundar su colonia aquí. En realidad quiere gastar uno o tres, pero bueno, ya tiene que fundar porque va a haber una especie de carrera hacia Mercurio. Agarra una nubecita y despega. Dos para despegar de la Tierra y uno hacia Venus tiene tres. A su vez, esta colonia requiere un satélite que ya está puesto, paga uno, cuatro, y requiere energía. Y la energía se la compra a su vecino que produce energía en órbita baja. Para llevar la energía de acá a acá, tiene gravedad inicial cero, con lo cual el costo es cero y distancia cero. Así que por un costo total de cero, consigue la energía que necesita. Paga los cuatro que necesitaba para fundar. Uno, dos, tres, cuatro, que terminan siendo cinco. Y como este le vendió energía, va a avanzar uno en la pista de prioridad. O sea, no es que él paga más, pero el otro recibe beneficios. Viene haciendo buenos negocios, Rojo. Ahora, juega blanco. Blanco, dos, cuatro. Idealmente quisiera gastar dos o cinco. Vamos a gastar dos, para hacerlo más fácil. Puede participar, por ejemplo, en un proyecto. O puede poner un satélite en Ceres. Entonces, dejemos los proyectos para más adelante y vamos a poner un satélite. No, porque le termina pagando mucho a verde. Bueno, va a poner en un proyecto. Entonces, él tiene radiación 1 y radiación 1, por ejemplo, es requerido para la terraformación de Marte. Entonces, gastando dos para colaborar con radiación 1, que es una tecnología de él, gasta dos, pone dos fichas en el programa de Marte y no le tiene que pagar a nadie. Ahora va azul. Azul está más recortadas sus posibilidades porque gaste uno, dos, tres. Igual va a tener que moverse cuatro. Así que vamos a buscar un movimiento de cuatro para hacer. Cosa de no pagar de más gratuitamente. Bueno, las dos colonias que hay en Mercurio son de tres, pero bueno. Vale la pena porque llegamos primero. Y esta requiere un satélite que ya está. Así que vamos a poner un proyecto acá. Bueno, además radiación 2 no está. Bueno, entonces pone un proyecto en el cráter Chao Menfu de Mercurio. Y paga tres, perdón, puse la fichita equivocada, azul. Paga tres, uno, dos, tres, que terminan siendo cuatro. Y ahora distribuye los beneficios por el uso de las tecnologías. Gravedad 1 se la paga a verde, que le sale cara. Presión 0 se la paga a rojo, que también le sale cara. Y radiación 1 se la paga a blanco. O sea, pago una barbaridad de plata. Parecía barato, pero bueno, estos cálculos son los que también hay que ir viendo cómo conviene. Y pone su proyecto en Mercurio. Espero que después de haber pagado todo eso, o él pueda llegar primero. Me parece que ya distribuyó demasiada plata y eso lo deja atrás. Blanco. ¿Dónde puede ir blanco? Blanco puede gastar tres, idealmente. De manera que ahora hay bastantes colonias dando vuelta. Pero vamos a ir para Marte, cosa de ya ir rumbiando para este lado. Regresión 2 todavía no hay. Entonces, va a poner una colonia de órbita baja, de manera de despegar luego fácilmente para Ceres. Y va a pagar 4. 1, 2, 3, 4. Por el desarrollo de este proyecto. Ahora. Gravedad 2 no se paga. Presión 0 se la tiene que pagar a rojo. Radiación 1 es de él. Y temperatura 0 se la tiene que pagar a verde. Lo cual sería baratito. Rojo. Rojo llegará a ser la colonia y ganar la tecnología antes que azul. Veremos. Hace este proyecto para 1, 2, 3. 2, 1. No. No lo puedo hacer porque falta radiación. Entonces me parece que azul ya le ganó de mano en la carrera de San Mercurio. Pero voy a hacer barato, por 2, un satélite acá. Que le va a permitir recuperar un poco posiciones con posterioridad. Porque todo el mundo va a fundar en Ceres. Ceres es muy importante para la colonización. Entonces pone un satélite ahí. Gasta 2 por lanzarlo desde aquí. Que es gravedad 1. Y 1 de distancia, 2. Y le paga 1 de beneficios a verde por haber utilizado sus instalaciones. Juega verde. Verde puede gastar 1, 3, 5. En realidad puede gastar lo que quiera. Pero eso sería más eficiente. Verde lo que puede hacer es acaparar un poco esto. Para que los otros después no tengan tantas opciones. Y de paso consigue un lugar donde producir agua. O sea, hay una movida de control de área. Pero estando esta colonia en Ceres, que es tan linda acá. Va a proyectar aca por 2 con tal de llegar primero. Paga finalmente 3. Y gravedad 0 se la paga a blanco. Que termina ganando 1. No es la movida más eficiente. Pero esta colonia en Ceres realmente... Es probable que en el desarrollo del juego valga la pena. Porque tiene gravedad 0 y agua. Entonces es importante Ceres. Como paso a la exploración espacial. Son decisiones. Juega a blanco. Blanco tiene esta fundación de acá. Tiene que pagar 3. Puede asegurarse su participación en el proyecto de Marte, por ejemplo. Entonces, con 3, lleva desde la Tierra líquenes y cianobacterias. Entonces, despega con 2 desde la Tierra y 1 de distancia hasta Marte 3. Entonces, por 3 espacios en la pista de prioridad, puede poner estas 3 fichas acá. Y se va asegurando los 4 puntos que te entregan los proyectos comunes al que más fichas tiene. Al segundo que más fichas tiene le entrega 2 y al tercero le entrega 1. Pero es una fuente de puntos importante que vale la pena no dejar, no olvidar. Bueno, rojo tiene 3 ahora, idealmente para gastar. En realidad puede gastar lo que quiera. Y como veo que ya para este lado la cosa no va a ir. Puede empezar a, no sé, robar colonias que quedan ahora más baratas porque hay recursos produciéndose en el sistema. Entonces, en el cráter Maxwell va a desarrollar una colonia, gasta 3, 1, 2, 3, y paga gravedad 1 a verde, 1 a verde y presión 2 a azul. Que, bueno, le salió un poquito carra, pero no del todo. Juega verde, verde había hecho el salto hacia aquí, va a salir desde su colonia en Marte, saca sus colonos desde su colonia en Marte y con gravedad 1 despega, con 1 de distancia lleva sus colonos a Ceres y va gastando 2. Ceres además necesita satélites, que ya los puso rojo, 3. Y energía, que produce acá en Marte, también con gravedad 1 y 1 de distancia, 4 y 5. Por el costo de 5, funda su colonia en Ceres y recibe temperatura 1, por ser el primero que fundó como un beneficio adicional. Entonces paga 1, 2, 3, 4, 5 y todo salió de sus colonias, así que no pasa nada. Ahora, azul, azul va a fundar Mercurio de manera a sacar esta tecnología que todo el mundo está esperando, así que va a recuperar mucho su inversión, o rápidamente su inversión. Entonces, toma una colonia, despega desde su colonia de órbita alta con gravedad 0 y distancia 1 por 1 lleva sus colonos a Mercurio. Y Mercurio también requiere satélites, paga otro, y yo le pagué los satélites a rojo, no me acuerdo, me parece que no, pero bueno, no importa. Le paga uno los satélites a rojo y materiales. Los satélites materiales tiene su amigo rojo acá en Venus, también se los va a pagar a él porque los trae más baratos. Despega con uno y uno de distancia son dos, por un total de cuatro, consigue todo lo que necesita para fundar una colonia en Mercurio. Entonces, paga uno, dos, tres, cuatro, que terminan siendo cinco, y funda su colonia. Le paga uno de beneficios por el satélite a rojo y uno más de beneficios por los materiales a rojo, que gana bastante en toda esta historieta. Si bien no llegó primero, logró recuperar posiciones a través del satélite y sus colonias. Y ganar radiación dos, que es radiación de la que te fríe, como si estuvieras en un microondas, por llegar primero a Mercurio. Entonces azul consigue una tecnología avanzada de radiación dos. Ahora bien, rojo, tiene esta colonia que fundar, pero va a aprovechar, hacer algún puntito y jugar dos veces. Entonces, él tiene presión cero, por ejemplo, puede, gastando uno, colocar su tecnología, aportar su tecnología a la terraformación de Marte. Así, puede volver a jugar y aprovechar ese espacio. Y después, para fundar, no estoy seguro que haya sido un agujero movimiento, pero como para mostrarle las distintas alternativas que tiene. Para fundar esto, requiere llevar los colonos de acá, que salen con gravedad uno, lo lleva desde su propia colonia y distancia cero. Por uno, lleva los colonos. Vamos a asignarles una navecita. Y hace... Y llegan acá al lado. Después, energía, la toma de órbita alta de esta colonia azul, por cero. Y agua, que también la tiene acá, la lleva con gravedad uno y distancia cero, por uno más. Entonces, por un total de dos, funda su nueva colonia. Veo que barata que sale, porque ya está todo produciéndose en el sistema. Y le paga uno de beneficio a azul, por haber sacado la energía con gravedad cero desde su colonia de órbita baja. Que en realidad termina siendo dos. De manera que a veces conviene correr hacia adelante, y otras veces conviene aprovechar los agujeros de colonias baratas. Que se abren en el mapa a medida que se van descubriendo nuevas tecnologías. Blanco funda acá. Él ya tiene un proyecto. Entonces va a sacar sus colonos de la Luna, porque les sale más barato que sacarlos desde la Tierra. Con gravedad uno y distancia uno, por dos, lleva los colonos. Llegan acá. Y esta colonia además requiere agua, que en este momento se produce en Ceres. Que tiene gravedad cero y distancia uno. Le compra a verde el agua por uno. Y requiere materiales. Que también se lo compra a verde, que lo está produciendo localmente, por uno de gravedad y cero de distancia. Por cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Consigue todo lo que necesita para fundar esta colonia. Ahora verde agradecido, porque le va a pagar el agua que trajo de Ceres uno, que le va a traer tres. Y los materiales que le salieron nomás, cuatro. Entonces, ya ven como esta colonia, esta inversión inicial, se vuelve a recuperar rápidamente. Porque el agua es una cosa escasa en este espacio exterior. Y ahora jugaría verde, después rojo, después azul, depende de cómo van cambiando. Los jugadores van recibiendo puntos, cada colonia son tres puntos. Las colonias de órbita alta son cuatro puntos, tienen un punto adicional. Porque hay una especie de red que permite a los jugadores ir a más de uno de distancia. Los proyectos, el que más fichitas tiene al final del juego gana cuatro puntos, el segundo gana dos puntos y el tercero que más fichas tiene un punto. Hay varios proyectos. Está este, está una sonda al cinturón volcanoide alrededor del Sol. Hay dos proyectos de sondas al espacio exterior cerca de Plutón. Y el que sume más puntos, de colonias, la red interplanetaria y los proyectos y las tecnologías. Bien, otra cosa que se puede hacer son comprar tecnologías. Con tres posiciones se puede comprar una tecnología básica. Con cinco posiciones se puede comprar una tecnología avanzada. Y el que te la enseña tiene uno de beneficio. Por ejemplo, supongamos que verde quiere comprar una tecnología básica de presión cero que se usa bastante. Paga tres, uno, dos, tres, que en realidad termina siendo cuatro. Obtiene la tecnología. Y rojo, que es el que se la enseña, gana uno. Por supuesto, si la tecnología no está descubierta, no se puede aprender. Pero una vez que ya está descubierta, está disponible y cualquiera la puede aprender. Y sumen puntos. Las tecnologías básicas suman puntos y las avanzadas suman. Estas un punto y estas dos puntos. Ya que tiene más puntos, que es influencia en la federación solar que se está gestando, es el ganador del juego. Bueno, eso es todo. Espero que se hayan dado una idea de cómo fluye y cuáles son las decisiones del juego. Y si les interesa, los invito a probarlo. Gracias. 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 Gracias.